Aquellos ojitos verdes Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ¿dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Cuando voy por esos campos yo me pico en los laureles Parece que voy mirando aquellos ojitos verdes Vuela, vuela pajarillo pero si a mi vida vuelve Ha de ser con dos ojitos pero tienen que ser verdes Ay, 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 ¿dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Ven, ay, 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 al